La Selección Mexicana de Fútbol Sub-20 está en el Grupo de la Muerte de la Copa del Mundo Polonia 2019, por lo que el mediocampista Fernando Plasencia afirmó que el Tri está listo para demostrar su poder. No, bueno, nos sentimos bien, estamos preparados para eso y más, sabemos que también nosotros somos poderosos y cada quien está jugando muy bien en su equipo y listos para lo que venga. La Selección Mexicana de Fútbol Sub-20 trabajó este martes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, bajo el mando de Diego Ramírez. La escuadra azteca está ubicada en el Grupo B de la Justa Mundialista, en el que enfrentará a Italia, Ecuador y Japón. No, bueno, pero creo que nosotros también tenemos nuestro estilo de juego y ellos también se tienen que preocupar por lo nuestro, porque traemos muy buen equipo, estamos bastante motivados y vamos a hacer un gran mundial. El equipo mexicano sostendrá tres partidos amistosos, el 11 de mayo enfrentarán a la Selección de Arabia Saudita, el 14 se medirán contra Colombia y el 17 tendrán como rival a Nueva Zelanda, previo al inicio del Mundial. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.